Capítulo 12, 1 y 5. Le voy a pedir a nuestro pastor que los ayude aquí también a leer, por favor. Génesis capítulo 12, verso 1 al 5. 1 al 5, por favor. La leemos en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Pero dijo, Jehová había dicho a Abraham, vete de tu tierra y de tu parentera, de la casa de tu padre, a la tierra que te mostraré. Y haré de ti una gran nación, una nación grande, perdón, y te bendeciré, y engrandeceré tu nombre, y serás bendición. Bendeciré a los que te bendijeren, y a los que te maldijeren, maldiciré. Y serán bendita en ti, toda la familia de la tierra. Y fue Abraham, y fue Abraham, como Jehová le dijo, y lo fue con él. Y era Abraham de edad de 75 años, cuando salió de Arán. Tomó pues a Abraham, a Sará y su mujer, y a los hijos de su hermano, y todos sus bienes que habían ganado. Y las personas que habían adquirido, en Arán, y salieron para ir a tierra de Canaán. A tierra de Canaán, llegaron. Amén. Gracias, pastor. Amén. Mis hermanos, pero Jehová había dicho a Abraham, vete de tu tierra, y de tu parentera, y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. Mis hermanos, si nosotros no le creemos a Dios, si Abraham, para ser más específico, no le hubiera creído a Dios, ¿Abraham no hubiera recibido la bendición que recibió? No. Jamás. Ahí es donde nosotros a veces, la mayoría, o todo el tiempo, no a veces, ahí es donde fallamos. Porque no le creemos a Dios. Dudamos. Dios nos habla. Dios nos habla de diferente manera. Pero nosotros no entendemos el mensaje que el Señor nos da. Porque Abraham, escuchó la voz de Dios y le obedeció. Y nosotros escuchamos y no me decimos. Porque cuando no hay fe, mejor me quedo con esto que tengo. Aquí esto lo tengo seguro, esto es mío, aquí está mío. Todo esto es mío. Porque dudamos. Y no sabemos la riqueza, la bendición que el Señor nos tiene preparados. Porque cuando nosotros pensamos riquezas, pensamos en bendición, mis hermanos, el hecho de nosotros estar acá paraditos, hablando del Señor, es una riqueza. Sí. Es una bendición. Porque ya le dijo a Abraham, y te bendeciré. ¿Verdad? Y serás de bendición. Ajá. Y haré de ti una nación grande, y te bendeciré. Y engrandeceré tu nombre, y serás de bendición. Ajá. ¿Eh? Y el Dios de Abraham, es el Dios de ustedes, es el Dios mío. Sí. ¿Y por qué no creerle al Dios de nosotros? Sí, amén. ¿Verdad? Porque dice, dice la palabra del Señor que lo bendició el Señor Abraham. Acá dice. Bendeciré a los que te, a los que te bendijeren, y a los que te maldijeren, maldeciré. Quiero decir, mis hermanos, si Dios los sacó de su parentela, y lo estaba cuidando. Y la protección. ¡Uf! Barbaridad. Una seguridad, que el Señor lo estaba cuidando. Andaba mejor que cualquier dignatario. Porque ellos cargan seguridad humana, cargan hombres. Y Abraham, aquí dice la palabra, que cargaba la seguridad de nuestro Padre Celestial. Maldiciré al que te bendiga, y maldiciré al que te maldiga. Hay que tener cuidado nosotros con lo que hablamos. Sí. Nosotros somos de bendiciones, dice la palabra. No tenemos por qué maldecir. Y así fue Abraham, como Jehová le dijo. Y luego fue con él, Abraham. Abraham, de edad de 75 años. Y cuando salió, Aram, tomó pues Abraham a Sarai, su mujer, y Lot, hijo de hermano de todos sus bienes, que había ganado en las personas que había adquirido. Mis hermanos, ahí vemos de que, dice la palabra del Señor, que la bendición que Dios le dio a Abraham, fue grandísima, porque nos, a veces pensamos nosotros, en riquezas materiales, en riquezas terrenales. Y sí, el Señor le dio a Abraham, porque dice la palabra del Señor que, cuando Abraham regresó, traía hasta criados, traía criadas. ¿Quiere decir que, donde dice la palabra que traía, traía criadas? La esposa de Abraham, traía sus criadas. Y Abraham traía sus criados, porque dice que traía a su pueblo. El Señor lo quiere prosperar. Dice que le dio ovejas, vacas. Y oro. Le dio plata, mis hermanos, le dio oro. Le dio sirvientes, le dio camellos, le dio asnos, dice la palabra. Ahora, leyendo esta palabra, mis hermanos, mi mente se transformó allá, donde yo me recuerdo de aquellas gentes, aquellos, yo sé que todos ustedes, la mayoría, conocen, tal vez unos ranchos donde hay bendición, donde hay dinero, donde hay ganado, hay de todo. Hay material. Gente, que se deje. Y el que no, pues, simple decirle, que Dios lo bendiga, que Dios lo aparte de todo mal. Porque nosotros con esta boca que alabamos a Dios, no podemos decirle mal a nadie. No. No se puede, mis amados hermanos. Porque es difícil nosotros, como cristianos, andar hablando del prójimo. No se puede de ninguna manera. Es difícil. Vamos a ir a Proverbios, capítulo 3. Verso 1 y 12. Proverbios, capítulo 3. Verso 1 y 12. Hijo mío, no te olvides de mi ley y tu corazón guarde de mí mis mandamientos. porque largura de días y años de vida y paz te aumentarán. Mis hermanos, aquí los está hablando el Señor que no los apartemos no te olvides de mi ley y tu corazón guarde mis mandamientos. Pero si usted le habla a cualquier persona de la ley eso ya es en el Antiguo Testamento. Eso ya no está, ya no está vigente. ¿Por qué? Si aquí el Señor nos está hablando hijo mío no te olvides de mi ley y tu corazón guarde mis mandamientos. Mis hermanos, el Señor nos está hablando de que guardemos sus mandamientos. Los mandamientos del Señor dice la palabra del Señor son que nosotros tenemos que obedecer la obediencia del Señor. Mandamiento es un juicio dice, es un estatuto, es una ley, es un mandato, es una ordenanza, es una orden. Mis hermanos, cuando la palabra del Señor yo leí en donde, donde encuentro donde dice que los mandamientos son un estatuto, un juicio, una ley, un mandato, una ordenanza, es una orden. Una orden es la que se da, se cumplió y ahí quedó. Lo que el Señor le está mandando acá es la orden. La ordenanza mis hermanos es aquella que ahí está. Por eso dice, eso va a estar todo el tiempo. ¿Para qué? Para que nosotros la cumplamos. ¿Cuál es la ley de Dios? Que los portemos bien. Y la ley de Dios, si nos vamos de acá, nos vamos, vamos a ir al espacio. Obviamente, en la calle hay un límite, un límite que nosotros tenemos que respetar porque si no, nos cae el policía. ¿Y por qué? Por no respetar la ley. Porque la ley terrenal, mis hermanos, es puerta por Dios. Y haya alimento en mi casa y probadme ahora en esto, dice Jehová, de los ejércitos. Si no os abriré las ventanas de los cielos hasta que sobre y abunde. Derramaré. Y derramaré sobre vosotros bendición hasta que sobreabunde. Mis hermanos, ¿cuántos cumplimos la ley aquí? ¿Cuántos le somos fiel al Señor? ¿Cuántos cumplimos un mandato nosotros y el Señor nos está diciendo que seamos fieles? Ah, no, pero... Ahí no, pastor. Yo puedo ser fiel en otra rama, pero en esto no. ¿Por qué no? Si el Señor lo está ordenando en su palabra. Probadme ahora en esto, dice el Señor, Jehová de los ejércitos. Si no os derramaré en ventanas de los cielos. Mis hermanos, si nosotros no somos fieles a Dios, el Señor no solo abre las ventanas, abre puertas. Abre portones, por decirle. Pero nosotros tenemos que probarlo a Él. Yo dijera tenemos que provocarlo. Esforzarse a uno y decirle, Padre, aquí estoy. ¿Qué voy a hablar yo de mí? Yo eso es lo que yo tengo en mi mente. Y le pido y le digo, Señor, hazme fuerte. Y yo siempre le digo, no permitas que yo me tome de tu mano, tómame tú, porque yo soy débil, me puedo soltar. Tú sos fuerte y no permitas que yo me caiga. Y voy a ser tu voluntad. hermanos, esforcémoslos un poquito. Dios ve sacrificio que ustedes hacen en estar acá. Amén. Ahorita el tiempo está, no vamos a decir que está feo, porque el tiempo Dios lo ha hecho también. Está bonito y todo lo que Dios hace es perfecto, dice la palabra. Sí. ¿Verdad? Está bonito para estar descansando, pero sin embargo aquí estamos nosotros, alabando, glorificando el bendito nombre del Señor. Sí, amén. ¿Verdad? Seamos obedientes en la palabra del Señor. Démosle a Dios, porque el Señor dice que obedezcamos sus leyes, sus mandatos, sus estatutos, y una de las leyes es que lo dice, traer los diezmos a las bolíes, y haya alimento en mi casa y probarme ahora en esto, dice Jehová. No lo digo yo, no lo dice el pastor, no lo dice el hermano. Dice nuestro Dios, pues hay que probarlo, porque Dios es Dios, ¿cuánto lo cree? Y lo que el Señor promete, lo cumple. Amén. Y si nosotros estamos tambaleando, ¿por qué? Porque no le creemos, mis hermanos. Lo que nos falta es que los canten hombres de poca fe. Porque dudamos, ¿verdad? Entonces, si nosotros le creemos al Señor, y aunque sea algo los esforzamos en hacer la voluntad de Él, hagámoslo, probémoslo. A mí me decía un amigo, que él no es cristiano, me dice, que le habían dicho de que el diezmo se daba de lo que sacaba sus gastos y lo que le quedaba era el diezmo. Y le digo, no. Y le digo yo, voy a comer yo esta comida, este plato de comida. Yo me lo como con tenedor, con cuchara, como sea, y lo que sobre amigo yo se lo voy a dar, ¿usted se lo come? Y me dice, no, así es nuestro Dios. A Dios, dele lo primero. Dios, dice, el diez por ciento. Saque, cambie su cheque y saque el diez por ciento. Si ganó mil dólares, que no le duele agarrar, agarrar cien dólares, aparte, y esto es para mi Dios. Mis hermanos, cuando nosotros no entendemos acá en el corazón, no le creemos con la mente a Dios que lo que es de Dios es de Dios y a César lo que es del César, es duro, mis hermanos, cuando uno gana un bonito cheque y, por ejemplo, agarrar tres mil dólares y dice uno, no hombre, son trescientos para el pastor. Entonces, son del pastor, no son del pastor, mis hermanos, son de Dios. Sí, sí. Porque, ¿quién me dice traer los diezmos para el pastor? No. Ni tampoco dice mandar los diezmos. No. No. Traer los diezmos a las bolitas y quiere decir trabajamos la semana y así Dios te bendició de lunes a viernes, bendito sea el Señor. Lo que tú ya no hiciste, lo que yo ya no hice de lunes a viernes, sábado y domingo ya no lo vas a hacer. Amén. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!